Los extrañé muchísimo. Realmente me siento muy afortunada de... El capitán no viene a los ensayos, mucho menos van a ser los competidores. El capitán del ejemplo. Sí, Gino, ¿sabes qué pasa? Yo pido disculpas por no haber llegado al día. Rose, tú y yo hemos bailado hace poco en Juliaca. Ella dijo que no bailó, que estaba lesionada, que le dolió el... Me dio la pata, me dio la pata. Los extrañé muchísimo. Realmente me siento muy afortunada de tener... Las puertas abiertas siempre de su guerra, que va a ser mi casa. Y sí, he estado muy enfocada en la música. Aquí está la primera condición. Todo empieza desde cero. Equiparar equipo. Equipar equipo. Gracias.